2 y 53, la encantadora Lucía Arellano nos contó cómo se prepara para competir en el Miss Mundo 2024. La reina Loretana también nos mostró su faceta como empresaria y sus proyectos en favor de la comunidad. Una guapa empresaria loretana nos representará en una de las competiciones más prestigiosas a nivel mundial, el certamen de belleza Miss Mundo 2024. Nos vamos sumamente comprometidos con traer la corona azul de vuelta a casa después de 20 años. Estamos trabajando arduamente para que esto suceda y vamos a ir a dejar el nombre de la mujer peruana y a todos los peruanos en alto en el Miss Mundo. Hoy usted conocerá a Lucía Arellano, nuestra representante en el certamen de belleza Miss Mundo, que este año se realizará en la India. ¿Cuáles son tus sueños propios? Bueno, creo que ya muchos de ellos los he venido cumpliendo, el representar a mi país de una manera internacional, el tener una casa estancia para mis niños en la región Loreto, el también ser una mujer empresaria, pero creo que mi mayor sueño, mi mayor meta es seguir mejorando día a día, poder lograr un cambio en todo mi país y por qué no más adelante también casarme, convertirme en madre, que es el sueño de muchísimas mujeres, no de todas, pero sí es uno de los míos. A los 16 años Lucía era parte de la preselección de volei representando a su natal Loreto. Con el tiempo sus intereses cambiaron y decidió irse a estudiar a Houston. Fuimos con la idea de solamente quedarme un par de meses a aprender inglés y me terminé quedando para culminar una carrera. Al terminar su carrera universitaria recibió una invitación para participar en un certamen de belleza y fue así que decidió combinar sus dos pasiones, las pasarelas y los negocios. Pues esta joven cuenta con una marca de bikinis y un resto bar. Lucía tiene un noble corazón. Ella desde los 12 años creó el proyecto social llamado Semillitas de Belén, que consiste en brindar clases de reforzamiento a niños del distrito de Belén en Iquitos y espera que este proyecto se pueda replicar en todo el Perú. Quería hacer algo por mi región, pero también por todo el Perú. Son aproximadamente 60 niños que hoy en día van a poder tener acceso a clases de reforzamiento, clases de ayuda donde ellos van a poder tener apoyo de contención emocional, la ayuda psicológica, van a poder tener una buena alimentación, agua potable, que es tan importante porque el río Itaia está totalmente contaminado. Estoy tratando de aportar mi granito de arena para que haya un cambio, para que haya una mejoría en mi región y también en todo el Perú. Encantadora, inteligente y bondadosa, así es Lucía Arellano, nuestra representante en el Miss Mundo 2024, quien espera que todos los peruanos la apoyen votando a través de las redes sociales de este prestigioso certamen de belleza, para traer por tercera vez la corona a nuestro país. Y les contamos que llega a las salas de... ¡Gracias!